Música Me parece excelente que nuestra institución logre unir familias en este tipo de actividades. Esta actividad nos une, no solamente como empleados, sino como familia. Me encanta. Nos da la oportunidad de podernos recrear, de aprender muchísimo acerca de los valores y ver el talento que tiene el equipo del Popular. Una obra muy bonita, interesante, unas actuaciones de los compañeros de labores y muy buena y mucha integración y un público muy concurrido que estuvo presente esta noche aquí. Con iniciativas como esta, la institución está buscando la integración de la familia Popular.